La palabra está completa, pero sigo sin poder leerla desde aquí. Volvamos abajo. ¿Qué dice, hermano? ¿Mejor ahora? No. El dolor no deja de crecer. Nunca me libraré de él. ¿Qué más debo hacer? Es una denuncia. ¿Qué hizo mi pueblo durante mi boda? Tras las batallas que he librado, ¿por qué me asusta tanto lo que haya tras esta puerta? Las batallas más difíciles las libramos en nuestro interior, pero en esta no estarás sola. ¿Preparada? Sí. Ahí está. Mi último vínculo con Asgard. Hincamos juntos esa espada en el pilar. La espada se forjó para la ceremonia. Un símbolo de nuestra unión. Molna. 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 La Piedra se niega a ceder. ¡Muy ya! Heridas profundas forman lazos fuertes. El bastardo lo dijo en nuestros votos. Odio que tenga razón. Asgard tiene una parte de mí que no puedo cortar. Mi vínculo con mi hijo. Las Valkirias. Ese reino maldito no es solo de Odín. También me pertenece. El dolor causado es suyo. Me niego a seguir aferrada a él. Esta espada ya no contiene nuestro legado. Pero servirá como el mío. Un uso mucho más apropiado. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso les enseñaré ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 Adiós a la barca. con forma tal vez tuviera hace tiempo que no tengo un confidente me prestaría un dios de las pocas palabras su oído de vez en cuando si se me necesita claro no 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 Habría sido una pena dejárnoslo. Para ti solo lo mejor. ¿Quieres hablar un rato? Este blasón... es mío. Gracias por ver el video.